Este lanzador en Venezuela pelea con el primo de Ronald Acuña Jr. Este enfurece y mira lo que este le hizo. Los ánimos subieron de tono durante el juego entre los tiburones de la guaira contra los navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional cuando el Grande Liga y primo de Ronald Acuña Jr. Michael García se entabló en una discusión y peleó con la caseta de los navegantes del Magallanes provocando que se vaciaran las bancas en Venezuela. Ronald Acuña Jr. enfureció y les respondió para así cerrarles la boca por completo en su misma casa. Y mira lo que les hizo. Presentado por Cordialito L.A. y su 30% de bienvenidas. Clic en el enlace de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. ¿Qué pasó en el Magallanes vs. Tiburones? En su primera aparición al plato Michael García, el primo de Ronald, conectó el primero de dos conrones en fila ante el lanzador Nibaldo Rodríguez. Batazos que rápidamente pusieron arriba a los tiburones tres carreras por cero sin un solo out en la apertura del primer inning. El desafío siguió su curso y Rodríguez se volvió a enfrentar a el barrendero en la tercera entrada. Un duelo que terminó ganando el abridor del Magallanes consiguiendo un batazo al campo corto con el que retiraron al antesalista de los tiburones. Aparentemente, el lanzador Rodríguez le dirigió unas palabras a García, quien perreó con mucha euforia en la anterior cuadrangular, quien no dudó en responder, provocando la primera discusión sin que otra cosa sucediera entre ambos. Pero después de esto, la discusión llegó a su punto más caliente, cuando a punto de cerrar el quinto inning, Michael García contestó un grito de la cueva magallanera, provocando que se vaciaran rápidamente las bancas y se armara tremenda trifulca. Después del conato de trifulca en el que también se vio molesto a Ronald Acuña Jr., tras pasar un rato de discusiones, ambos clubes volvieron a sus cuevas y el juego transcurrió con tranquilidad. Ningún pelotero fue expulsado por el incidente, pero los árbitros lanzaron advertencias a las dos casetas y al lanzador Ariel Miranda para prevenirlo sobre una posible expulsión en caso de cualquier lanzamiento pegado que pareciera intencional. Y aunque ustedes crean que todo terminó aquí y ya se había solucionado, déjenme decirles que esto no se quedó así, ya que Ronald Acuña Jr. quedó molesto y se vio en la trifulca y tomó venganza un momento después. Y mira cómo lo hizo. Pero antes recuerda registrarte en CordialitoLA que te da un bono del 30% de bienvenidas. Clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Ronald respondió cuando en la parte alta de la séptima entrada llegó a la caja de bateo con un corredor en segunda sin outs y con el juego a favor de sus tiburones. Allí, el lanzador se equivocó y le dejó una curva en todo el medio que Ronald no perdonó y conectó un enorme batazo que se internó a lo más profundo del jardín derecho para así anotarse el cuadrangular y ampliar la ventaja de los tiburones a 6 carreras por cero. Y no podía faltar la celebración. Además, así tomó venganza del equipo del Magallanes y se sacó la espina de la discusión anterior con este tremendo cuadrangular y batazo de 2 carreras. Aunque nos sorprendió un poco que no realizara un perreo eufórico como ya lo ha hecho anteriormente. Esta vez celebró, pero muy tranquilo, Ronald. Les hizo saber que con él no será muy fácil. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Rafael Barrendero, Michael José García Torres, David Luis, José Luis Campos y David Martínez. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.